En esta historia, el amor no conoce límites. Imposible no haberme enamorado de ella. Si entiendes que fue por la circunstancia. Y entre rivales y obstáculos... Te dije que no te ibas a librar de mí nunca. Estás loco. Nunca te voy a corresponder. El corazón tendrá el más grande desafío. Esa mujer es mía. No se la pienso dejar a mi hermano. ¿Qué le viste, Sanjandro? A mí nadie me quita lo que me pertenece. No le temo a nada. No le temo a nada.